La señora Gloria Iriac, aquí en Peralvillo, este hermoso pueblo de Peralvillo que cada vez crece más y que el día domingo tuvo sus elecciones tal como se habían programado. Señora Gloria, usted como miembro del Comité Electoral todavía está en su fija idea de no consentir estas elecciones que se han llevado a cabo el pasado domingo. Señor periodista, yo estoy muy convencida de las acciones que estamos tomando porque en realidad ante la verdad no se puede uno quedar callado. Ante las cosas, cuando usted ve y analiza que las cosas están formalmente bien hechas sin ningún tipo de malas intenciones, para mí no tiene validez estas elecciones y por lo tanto las autoridades competentes analizarán y darán el veredicto quién tiene la razón. ¿Cuál va a ser su procedimiento del comité respectivo de ustedes y además del señor José Salés quien siempre dialoga con usted con este tema? Bueno, tenemos acuerdos de seguir con este proceso hasta el final, hasta que todo realmente se esclarezca y tengo entendido que el señor presidente va a estar llamando a una asamblea para ver cómo se va a realizar, aunque en pequeña proporción, el aniversario del pueblo y en el mes de noviembre estará convocando para elegir al nuevo comité electoral. ¿Ustedes realizarán su queja formal ante el gobernador provincial? Por supuesto, no solamente ante el gobernador provincial. Si es posible, señor periodista, yo voy a estar buscando la mejor forma posible de llegar hasta las personas más indicadas, a Lima o a Huacho, para tratar de que realmente nos pongan orden, porque aquí hay un tremendo desorden del cual no se está respetando nada. En este caso, bueno, ya ustedes tomarán las medidas correspondientes, pero ¿cuál sería su mensaje al pueblo de Peralvío? Ya que muy pronto, como ha señalado, va a celebrar un nuevo aniversario. Bueno, mi mensaje sería, y a la misma vez también manifestarles, que si ha habido personas que se han ido a votar presionados porque iban a pagar una multa, no se preocupen que eso no va a pasar, no va a suceder. Uno no puede ir a elecciones atemorizando al pueblo de esa forma. Segundo, de que hay que ponernos, hay que unirnos en este aniversario que viene con Peralvío. Nosotros estamos creciendo y como ustedes vecinos se pueden dar cuenta de que Peralvío está hermoso, queremos personas que realmente amen a Peralvío, no que busquen el atraso de Peralvío.